Yo quiero Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Aleluya, ¿cuántos podemos decir en esta mañana? Necesito un encuentro contigo Dios, necesito de ti Dios Aquí está mi vida, aleluya, bendito Dios, te adoramos Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y saltar cara a cara con el daño soy Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y saltar cara a cara con el daño soy 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 En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Nada nunca besará Y nada nunca besará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y saltar cara a cara con el daño soy Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo